Con Perú, León, Colonia, Fischer, Capoblanco, Arlandiani, Vicky, mucha, mucha suerte a por ellos, ustedes se lo merecen, vamos, se sumó Tacuave, ahí, último segundo, eh, Tacuave ahí apareció, pero también apareció en jugadores brasileños, faltando 6 segundos, 5 y casi nada, eh, vamos a hacer un print pantalla acá, ahí está, y ya arrancamos, eh, ya arrancamos el match, ya está, vamos a seguir a Con Perú, Vale, esperemos a Con Perú, que juegue tranquilo, que no le pase como el otro día, que tenía las dos partidas de nada, y se le cayó el tablero, por jugar súper rápido, que es lo que hay que tener, si sacamos ventaja, después tranqui, verdad, después tranqui, a que el otro haga el desgaste, bueno, ahí arrancamos, eh, están jugando una especie de carreta vieja, las blancas, normalmente ahí Dama B3 es muy buena jugada, después de peón por peón, bueno, me escuchó, pero me parece que era mejor, bueno, ahí C5, bueno, vamos a cambiar Damas, y acá el blanco puede jugar B4, hay que sacar la torre, porque nos están amenazando B5, en estas posiciones, cuando la torre está clavada, hay que sacar rápidamente esta torre para evitar B5, bueno, no lo hace, el blanco va a jugar B5, y va a quedar mejor en ese final, va a quedar con mucha ventaja, porque hay presión sobre A6, y ahora está amenazando C6, esto es terrible, hay que sacar rápido torre C8, bueno, C6 es una jugada de esas demoledoras, no la hace, no la ve, le da tiempo a las blancas, a las negras, pero acá lo que pasa es que viene a, bueno, había jugadas, bueno, se afó el negro, se afó el negro, esa torre, claro, ahora hay que colocar un caballito acá, el problema es que nos van a jugar B4 y B5, o sea que el negro la tiene complicada, creo que es buen momento para respirar ahí con un B6 muy rápido, porque el blanco está quedando mucho mejor, está jugando muy bien, torre B3, le va a jugar caballo A5, me parece que no hay otra, me parece que no hay otra jugada, me parece media única, caballo A5, si la torre viene, volvemos con el caballo, si torre B4, bueno, ahí hay que volver con el caballo, no hay que pensar mucho, no hay que pensar mucho, ahora el blanco probablemente, torre A4 para jugar B4 y B5, esta es una jugada clásica, las negras están en problemas, bueno, alfil C2, ¿no? bien, desubicando un poco la torre para que no moleste, ahí se puede intentar un A5, un B6, pero esa jugada me parece bien, la otra opción es rápidamente jugar alfil de 8 y venir a buscar el cambio de alfil de casillas oscuras, que es lo que impide que las negras puedan defender la séptima, ¿verdad? bueno, G6, creo un interesante movimiento, a ver, para girar con el caballito, 0 a 0 y pelota al medio, ¿eh? 0 a 0 y pelota al medio, son 7 los tableros, Brasil vs Uruguay, nosotros arrancamos el jueves, ¿eh? el Mundial, atenti estudio, estoy hablando del fútbol, no estoy hablando de otra cosa, acuérdense que estas categorías son 1600 de ranking, ¿eh? bueno, cuidado que ese alfil quedó encerrado, podía haber intentado primero alfil F5, pero esa jugada está bien, ahora blanco puede jugar caballo D2, y prácticamente estaría ganando un peón, ¿no? durísima jugada, tremenda jugada de las blancas, caballo D2, y ganaría un peón, ¿verdad? las negras la tienen un poco complicada, creo que una forma de zafar sería con A5 y B6, bueno, lo que pasa va a venir alfil B5, bueno, está difícil esto para las negras, quedamos netamente inferior, lo hicieron con el caballo ahí, el caballo va a repetir, y ahora es buen momento para hacerse un aire, ¿no? un aire para el alfil, o bajar, directamente bajar ese caballo, B5, porque si nos juegan caballo D2 estamos en problemas, mejor sacarnos esa pieza encima, también se puede jugar B5, pero ahí hay un torre aún interesante, ¿no? obligaría a jugar alfil D8 para defender el caballo, alfil F6, creo que no está viendo, que hay un caballo D2 que es muy fuerte, ahora el alfil va a tener que retroceder, bueno, ahí se colgó un pedoncito, y este peón está a punto de caer de chocolate, posición complicada para Comperbal, que me parece que está fritulia al cuadrado, busca el contrajuego en el flanco rey, las blancas siguen comiendo, acá empieza a haber contrajuegos, uy, no, 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 había que comer, ahora le van a comer a este peón, no se lo comen, había que comer y darle juego a las piezas, ¿no? especialmente al alfil, lamentablemente ahora se está colgando este peón en blanco, intentan perseguir al caballo, todavía hay algo de pataleo, no, no creo que haya nada de pataleo acá en esta posición, complicado, quizás caballo B8 me parece media única, me parece media única para no darle tiempo que nos juegue en caballo por D5, aunque caballo por D5 está fritulia, Uruguay Open metió un puntito, ¿eh? ¿Quién fue? Capo Blanco, que acaba de ganar esta posición con un lindo toque de jaques, y bueno, este, muy bonito, miren qué bonito, si tapa de torre, este, bueno, venía torre por torre, ¿qué estoy diciendo? Bueno, primer puntito para la celeste, vamos a ver quién sigue, León Colonia, vamos a ver cómo está León, León que va de piezas blancas, está jugando un final, pero alfil de distinto color, ojo y se puede comer el peón H, ojo y se puede comer el peón H, no se lo quiere comer, le puede dar oportunidad a las negras de defenderse, se defendieron, bueno, F5, es interesante, aunque, bueno, cuidado que se puede comer este peón, ¿eh? Ojo, se puede comer tranquilamente este peón, el rey tenía que haberse quedado en E7 para poder jugar rey E6, ahora tiene alfil G8, el blanco, y cambia uno por el otro, ¡ay! Se cae H2, ¡qué lástima! Bueno, tabla, gente, porque el rey se va a poner en A7, y no hay chance, ¡qué lástima! Parecía buen final para León, bueno, esperemos ahora, esta partida muy probable que termine en tablas, hay muchas chances, bueno, LB ganó, su partida con Gomperval eran muchos peones de ventaja, muchísimos peones de ventaja, y bueno, acá uno desespera a ver si hay algún error táctico de parte del negro y se deja jugar a 7, pero no se va a dejar jugar a 7 nunca, 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 ya, cuidado, Brasil pasó 2 a 1, bueno, eh, victoria del Krummenaur, que es el capitán del equipo brasilero, le ganó la primera Viquita, y esta partida termina en tablas, eh, 2 y medio a 1 y medio, nos vamos ya a la segunda partida, voy a sacar esto del motor que molesta, y vamos a ver qué pasa con Fischer, ¿les parece? Capoblanco metió el puntito también, eh, Capoblanco había metido el puntito, y acá Fischer que va de piezas negras, tiene, bueno, tiene buena pinta, porque contra el fil B4, bueno, ahí se colga el peón de C5, y buen final para las negras, ¿verdad? Dama por C5, y es un final con peón de ventaja, donde el peón de puede avanzar, además si no cambia damas, hay un dama C4, bueno, el blanco está amenazando al fil B4, hay que tener cuidado también, ¿no? Se come el peón, ya son dos peones de ventaja, colgada tremenda, claro, la idea de las blancas era jugar al fil B4, pero el peón de A3 desaparece, ojo que la amenaza en al fil H6, pero no es una amenaza en realidad, bueno, cambio, cambio de damas, ¿no? Cambio de damas, al fil C5 tiene muy buena pinta, para cubrir la casilla de 4, Fischer metiendo las partidas, las jugadas justas, Capoblanco venció en la segunda, ¿eh? Atención, match parejito, vamos a ver qué pasa con Erlanian y el Tacua, con esa primera partida que todavía están jugando, pero por ahora, parejitos, Bomperbal va a tener que afinar un poco en el primer tablero ahí, y a Viquita jugando con cuidado, ahí asegurando el último tablerito, donde claro, 900 puntos de ventaja es mucho, de a poco el negro va a ir avanzando su peón, me parece que la jugada ideal es C5, al fil C5, porque no puede evitar que le venga A4 y A3, y ese peón ahí va a apretar muchísimo, bueno, le ayuda, ¿no? Con ese hack le ayuda, este punto tiene que llevárselo, es avanzar el peón, y listo, ¿verdad? Es avanzar el peón, hay más, ahí podría jugar F5, ese peón va a seguir hasta A3 y va a apretar, va a apretar. Ahora hay que entrar con el rey, es verdad que hay muy pocas casillas entre el peón D, por eso estaba bueno fijar este peóncito con una F5, no le da chance ninguna, aunque sacó un tercer peón, bueno, acá las negras, ahora la tienen muy fácil, tienen que llegar con un alfil hasta acá, y listo, ¿no? Tienen que llegar con un alfil a C1 y ganan. Bueno, acá lo que pasa es que el blanco no se defendió para nada, ahora yendo con el rey ganaría. ¡Gabra Kosh, cómo andamos tanto tiempo! Dos y media, dos y medio, estamos esperando los resultados de Arlanian y Taco A.B., que todavía no terminaron su primer juego, esas partidas pueden ser decisivas, por lo que hemos visto hasta el momento, ¿eh? Vamos arriba. Te anotaste, pero no pudiste jugar, pero si ellos eran más. Ah, habrás entrado tarde. No, no, habrás entrado tarde seguramente, porque yo estuve atento hasta el último segundo, es más, saqué un print pantalla cuando faltaban tres segundos, y no estabas, ¿eh? Una lástima, pero las cosas son así, ahí. No, no estabas, no estabas. Yo saqué el último print pantalla, capaz que hubo un poco de lang, y por eso te pareció que faltaba, pero no. Por eso en estos torneos normalmente conviene anotarse unos minutos antes, porque algo puede pasar siempre. Pero bueno, para la próxima, Gabriacos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? La próxima. Bueno, Fischer tiene que ganar este puntito, lo doy por descartado, ¿eh? Quiero ver a Arlanian cómo va. Arlanian que va de piezas oscuras. Uy, está muy mal. No, está perdido. Mal es poco. Está totalmente perdido Arlanian. Este puntito es para Brasil. Solo que haya una colgada. No, es más, hay colgadas, pero para el lado de Arlanian. Se colgó el caballito, o sea, que esta partida está perdida. Y no hay chance por el tiempo. Acá Tacuabé está peleando de piezas blancas. Bueno, esto debería ser tablas. O sea, que la partida anterior compensaría. Esta partida debería ser tablas. Nada, poniendo una torre por detrás del peón o jugando torre aquí y torre acá sería fácil hacer tablas, ¿no? Es más, el blanco se quedaría con un peón de más, ojo. El problema de Tacuabé son los 16 segundos, ¿eh? Tres y medio a tres y medio. Bueno, ahí mantiene la torre en séptima. El Tacuabé, la única forma de perder acá es que se cuelgue. Hay que intentar llevar el rey hasta... Bueno, no hay chance, ¿no? Rey f4, rey f5, meter el peón a f4 y a g5 y buscar algún encierro de rey. Tacuabé peleando a ver si puede romper el puntito. La cuestión acá es no colgarse. Vamos, Tacuabé, que te quedan 10 segundos nomás. A jugar rápido. Las tablas, son las tablas. Las tablas suman, Tacuabé. Así que, tranqui. Este final no se gana solo si el rival se equivoca, así que no preocuparse. Quedarse quietito, pasear con la torre sin colgársela. Y bueno, mala suerte. El rival jugó bien. Ahí va, busca. Uy, bueno, este final ahora sí se gana, señores. Rey f5 para ganar oposición. No importa porque tiene f4. Y se gana avanzando el peón f, ¿eh? No se gana de otra manera. Aviso por las dudas. Rey g6. Y f5 y f6 se comen los dos peones, ¿eh? Atención que este punto puede ser decisivo para empatar el match. Ya que Rey Kuhnmenov le ganó a la tía Vicky. F6 bien jugado por el Tacua. Ahora tiene que elegir cuál se quiere comer. Cualquiera de los dos es lo mismo. Rey f7. O Rey... Ahí va, Rey f7. Muy bien, el Tacua. Jugando acá y se come este peón, ¿eh? La cuestión ahora es no dejarla... Uy, nos sacaron dos puntos de ventaja porque, claro... Con Perval no pudo aguantar ahí en el primer tablero. La partida es muy difícil. Bueno, Alejandro sepa al no dejarlo ahogado. Fíjense. Va a tener que jugar g5. Viene bien el Tacua. Asegurando... Este punto puede ser decisivo porque si Fischer gana... Ardanyan y León tienen que... Bueno, ahí avanza el peón con jaque. Y... Bueno, ahora hay que dar el mate de dama. Y listo, ¿no? Y estaríamos ahí a un puntito, ¿eh? A falta de 5 partidas, gente. Y mate, 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 mate. Vamos a ver León. Vamos a ver León cómo la lleva. Y... Si es que me apareciera, ¿no? No me está apareciendo la partida de León. No sé por qué. Y la de Fischer... Tampoco me está apareciendo. Creo que tengo que cerrar acá primero. Ah, acá sí me están apareciendo. Claro, tengo que cerrar todas estas ventanitas. Esta es la de Capo. Esta es la de Fischer. Que está jugando. No pude ver la de León. Bueno, me quedo con la de Fischer. No sé por qué. Ahí. Ahora sí, León. Vamos a ver cómo va León. Uy, León la tiene complicada. Por no decir perdida. Sí, está perdido León. Acá. Tiene torre de menos. Bueno. Esto... Está muy complicado. Tendría que ganar Arlanian y el Taco a las siguientes partidas para dar vuelta al match. No queda otra, ¿no? Acá León no tiene chances. Así que Fischer debería ganar esta posición. Necesitamos el puntito de Fischer. Necesitamos el puntito de Arlanian. Vamos a ver Arlanian cómo va. Está complicado. Complicado pasajitario. El match se está inclinando fuertemente hacia los norteños. Arlanian acá está peleando. Tiene un peón de más. Hay buenas chances para Arlanian. Especialmente por la mala posición de estos peones. El blanco puede acomodar un poco. Lo que hay que hacer primero es salirse de esta clavada, supongo yo. Y hacer una maniobra con este alfil. Para empezar a presionar acá, supongo yo. Por supuesto las negras van a querer romper con E5. E3 tiene buena pinta. Se duraría un poco las casillas blancas. Dama E2. Colocar una torre a la defensiva. Bueno, posición superior para Arlanian. Y León Colonia ganó la segunda. León Colonia dio mate. Para el que dice que no teníamos esperanza. Me masacraron, dice. El mate que dio el amigo. ¿Qué se comió, eh? Se reconfió. Increíble, León. Ahí empatando el match. Esto se queda entre Fischer, Arlanian y Tacua, eh. Hay que meter dos puntitos de tres. Entonces, ya vimos que Fischer está muy parejo. Atención, Fischer está muy parejo. Le están presionando el C4. Pero jugando Dama B3 o Dama E2. Se supone que no habría problema. Y, es más. Hasta se podría jugar torre D1. Uy, no. Esa torre no. Se acaba de colgar un peón. Se acaba de colgar un peón. Fischer se equivocó de torre. Era la otra torre. Era la otra torre que había que poner en D1. Yo le vi la intención. La intención estaba bien. Ejecutó mal la torre. Una lástima. Bueno, no le comieron el peón. No se puede jugar torre por D5 porque no juegan Dama por D5, ¿no? O sea, que ahora la mejor opción creo que sería defender ese peón. Ahí volvió con la torre. Pero lo que pasa es que no están comiendo el peón. Fischer quedó desconcertado. Una lástima. Una posición muy buena. Bueno, el negro tampoco está haciendo las cosas bien. Igual lo que pasa es que acá va a ganar el peón de todas maneras. Habría que jugar B3 y eliminar la mayor cantidad de peones. Lo que pasa es que el negro va a quedar con un peón pasado. Bueno, otra opción es jugar C5 y dejar este peón retrasado, ¿no? Capaz que esa es la mejor opción. Según estoy viendo. Pero, esperen que la partida se está yendo rapidísimo. Porque cambia de color según la ocasión. No me están apareciendo las jugadas. Por alguna razón. No sé. No sé por qué no me están apareciendo las jugadas. Bueno, la cuestión es que estamos empatados, ¿eh? Acá el tacua. Vienen piezas negras. ¿No está moviendo el tacua? ¿Qué pasa, tacua? O yo estoy pasando por un mal momento. No, están jugando. Voy a hacer algo que no se voy a hacer, pero lo tengo que hacer. Porque no me están actualizando. Anda muy bien, muy mal la página últimamente. Les hicieron el cambio. El chess live. No me gusta. Mal punto para. Para chess.com. Bueno, el tacua que tiene un peón de más en este final. Tiene el fil contra caballo. Y jugando, ¿eh? No me están apareciendo los sonidos tampoco. Ahí sí. A veces sí. Coordenadas, tableros, tipo de emoción, método de movimiento. Tipo de sonido. No, me debería aparecer, ¿no? Bueno. Vamos a poner así. Pasó Uruguay, ¿eh? Estamos a un punto de la victoria. Con medio punto ya nos estamos asegurando el empate. Quedan solamente dos partidas. La Ñan y Tacua. Tacua tiene una posición muy cómoda. Tiene peón de más. Seguramente está esperando a jugar algún F5. Que parece súper normal porque le da lugar al rey. Rey de 5 sería suicida. Torre en séptima pondré. La partida ganaré. Esperemos que se cumpla. Esperemos que se cumpla. Me gusta. Traer el rey. Me gusta traer el rey. Torre ahí amenaza a entrar en séptima con la otra torre. Si con una torre tenemos ventaja. Con dos torres en séptima más. Este puede ser el punto, ¿eh? No estoy viendo la de Arlanian que voy a ver ahora. A ver cómo estamos por la partida de Arlanian. Arlanian que tiene, por lo que estoy viendo, tiene mucha ventaja. Atención que se puede dar vuelta el match. Ya pasamos 6 y medio a 5 y medio. Uruguay necesita un puntito. Y en esta posición, por ejemplo, Arlanian tiene, si no estoy mirando mal, tiene calidad y algunos peones de más. Mientras que Tacuabé tiene un sólido peón de más. Mucha ventaja. Ahí alfil por D5 no le veo nada de malo. Me como el peón y otra cosa mariposa. Espero que no se le ocurra acá jugar Dama en G5. Yo siempre pensando en las cosas negativas. Vamos arriba, tía. Vamos arriba. Estamos ahí a un puntito de ganar este match. Y alfil por D5 es un mazazo. Tiene Dama por D5. Tiene Torre por D5. Cuidado, Arlanian, los 19 segundos. Gente, puede ser eso decisivo. El amigo Arlanian va a tener que jugar rápido. Que no se me quede. Porque sería fatídico. Cuando se largó la lluvia en Montevideo no saben de qué forma espantosa. C6, yo sin pensarlo, Arlanian. Peón adelante. Ventaja. Peón adelante es ventaja. Caballo F4. Yo qué sé. G3. Gregorio, move, por favor. Gregorio, move. No, Gregorio. No puede hacernos sufrir así. No, no puedo ver esta partida. No puedo ver esta partida. Va a perder por tiempo Gregorio. No puedo creerlo. La pierde por tiempo. Qué increíble. Era el match. Era el match esa partida, gente. Ahora, bueno. Cualquier cosa puede pasar. La tensión. Cualquier cosa puede pasar. Otra vez se me caducó acá la partida esta. A ver. Torre C2. No, se nota que están jugando, pero no me está apareciendo. No sé por qué. No me está actualizando. No puede ser. Claro, la partida cambió totalmente. Torre por G7. Rey por G7. Ventaja decisiva del Tacua. Esta partida puede dar la victoria a Uruguay. Debería dar la victoria a Uruguay. Mucha ventaja al Tacua. Brasil tiene que por lo menos empatar. Lograr tablas en esta partida, eh. Otra vez. Y ahí abandonó. Victoria para la Celeste, señores. Siete y medio a seis y medio. Gran triunfo uruguayo. Gran triunfo uruguayo. Siete y medio a seis y medio. Final del match. Vamos a hacer un copy con todos los resultados. Para los compañeros. Buena victoria de Uruguay, eh. Sufrida victoria. Arlañán casi me hace morir. Por un momento pensé que me estaba haciendo sufrir. Ahí veo tu mensaje, Gabriel. Me estabas preguntando cuatro minutos después si empezaban. Sí, sí. Habíamos empezado. ¿Sabés qué no? Esa variante Neko... Neko Silia... ¿Cómo es? Neko Silia 2000. Realmente no la tengo clara. Eh... No sé. Te están comiendo caballo por E5. La apertura de los cuatro caballos. Te estás colgando un peón. Hay que ver si hay compensación ahí, ¿no? Es una especie de Vib. En las cuatro caballos. Ah, vos decís... Ah, ahora entendí. Contra el Filbe cinco caballos de cuatro. Claro. Ya me ubico. Esa variante es teórica. La tenés que estudiar. Es muy buena para las negras. Da mucho contrajuego. Muy rápidamente. Es recomendable jugar. No me... Me había confundido de... De otra apertura. Ahora sí me di cuenta de lo que me estabas hablando. Así que sí. Muy recomendable. Hay que estudiarla mucho. Pero esa variante... Creo que era la variante Rubinstein, ¿no? Caballo de cuatro. Si no lo estoy errando de maestro. Es la variante Rubinstein. Bueno. Gran victoria uruguaya. Si alguno de los compañeros que anda por ahí quiere que le comente la partida. Que la veamos. Me pega el grito, ¿eh? ¿Ok? Buen contrajuego para las negras. Me corcilia. Buen contrajuego para las negras con caballo de cuatro. Le da mucha iniciativa a cambio de un peón. Es más. Creo que el peón se puede recuperar con un... Dama de siete. O en Rocky torre ocho y de cinco. Podés buscar partidas en base de datos que está lleno. Lleno de buenas partidas para las... Para las... Para las negras. Es más. Por algo el blanco dejó de utilizar esa línea, ¿no? La cuatro caballo la dejó de utilizar. Así que... Podés jugarla tranquilamente, pero estudiándola. Bueno. Recuerdo el match. Gonperual, Arlañan y Viquita no le fue tan bien. ¿Sí? Perdieron las dos partidas. Pero Tacuave, Capoblanco y Fischer hicieron el cien por ciento. Con lo cual se compensó claramente. Eso igualó el match. Tres match ganados. Tres perdidos. Y la diferencia... La diferencia. ¿Quién hizo la diferencia? León Colonia. Que ganó dando ese mate en H1 maravilloso. Es más. Yo ya había dejado de ver la partida. Este... Así que bueno. Bien así. Bien así. Acá se están sacando el cartel. Les cuento... Les cuento a todos los amigos que hay algunos que se sacan el cartel. Pero en realidad si mira el listado. Se va a dar cuenta que el puntito extra que hizo la Celeste fue gracias al amigo de Colonia León. Así que a no agrandarse. Me estoy matando la risa porque recibo mensajitos internos por alguno de los integrantes. Bueno gente. Vamos a ver alguna partida. Esta de... A ver cuál fue la que no vi. La de Capoblanco. Voy a ver la de Capoblanco que no la vi desde el principio. Vamos a ver la partida de Charles. Del gran capo que fue una defensa Petrov. Jugando con caballos de 3. Esta variante le puede dar cierta iniciativa a las blancas. Con el enroque largo. No lo hace. Esta es una posición ahora ya muy pareja. Bueno. Esto es una posición súper pareja. Es más. Cuidado que las negras tienen 4 peones contra 3 en el flanco de Dama. Perdón. En el flanco de Rey. Alfil FC es una jugada pasiva. Pero que defiende que cumple su función. La otra opción podría ser alfil D6. Con intenciones de B6. Voy a cerrar la ventana porque está entrando agua. Con intenciones de B6. O mismo sacar ligeramente el alfil. Dama H5. Primera amenaza real. G6. Única. Y ahora empieza a quedar los casilleros negros un poquito débiles. Hay que ver si el blanco. Si el negro acá puede lograr jugar F5. Sería muy buena posición. No lo hace. Juega la defensiva. No hace el F5. Quizás alfil E6. También para evitar el jaque. Bueno acá. Acá se cuelgan las negras. ¿No? En esta posición. Las blancas ya están amenazando un descubierto. Muy probablemente habría que sacar la dama. Pero en su lugar juegan torre 7. Y el blanco no solamente que tiene un descubierto. Amenazando a la dama. Sino que además tiene esta jugada que es súper potente. ¿No? Las negras para no perder calidad. Tienen que jugar F6. Pero. Al jugar F6. Salvan la calidad. Pero se olvidan del descubierto. Que sigue vivo. ¿Verdad? El descubierto en C4. Tras rey F8. Torre por dama. Y acá las negras deciden abandonar. Buena victoria de capo blanco. Que aprovechó inmediatamente. Inmediatamente. El error del conductor de las piezas negras. Como debe ser. ¿Sí? La segunda partida. A ver si la recuerdo. No la vi. Vamos a ver otra partida de capo blanco. Porque fue de las pocas que no pude ver. No me daban el tiempo para todo. Esto es una siciliana. Variante Paul. Senaí con A6. Dama C7. Variante Kang. Alfil E3. B5. Bueno. Todo esto es archiconocido. Acá las negras crean la primera amenaza. Sobre el peón. Las negras deciden todavía no comerlo. Por la falta de desarrollo. Quizás. Nada. En realidad no lo comen. Porque siempre en estas posiciones. Perdón. B4. Caballo A4. Siempre en estas posiciones. Puede haber un salto de caballo muy maligno. ¿No? Porque acá hay un caballo B6. Que puede ser súper súper molesto. ¿Verdad? Entonces. Bueno. Habría que ver. Cómo las negras se desenvuelven. Para defenderse. ¿No? Caballo B3. Por ejemplo. Siguiendo con la partida. Después de caballo E4. Ahora sí. F3. Ya se defiende. Pero ven que la posición de las blancas. No es cómoda. Es una posición de desarrollo. Pero. Que su alfil está muy mal. Colocado. Y se viene en cualquier momento. Algún D5. Bueno. Decide cambiar. Las negras comen de peón. Parece lo más saludable. Abriendo la columna. Alfil G5. No crea ninguna amenaza. Por eso. El alfil sale con ganancia de tiempo. Y vuelve. ¿Sí? Dama E1. Parece que las blancas quieren hacer algo. Tienen que tener cuidado. Las blancas. Acá siempre que hay un alfil en el aire. El caballo puede saltar con ganancia de tiempo. Por ejemplo. Caballo G4. Caballo G4 se amenazaría. Alfil por alfil. Y dama por H2. Jugada hecha en la partida. Caballo G4. Acá las blancas. Bueno. Las blancas acá tienen que comer. Porque tarde o temprano deberían. Quizás jugar dama H4 sea la mejor opción. ¿Verdad? Lo que pasa es. Claro. Dama H4. En caso de alfil por alfil. Tienen dama por. Decide el blanco jugar alfil E7. Acá no vio el mate. Que se produjo sobre la casilla H2. ¿No? Caballo G4. Caballo G4. Caballo G4 era un genio. Por algo festejamos el día de ayer. Su aniversario. ¿No? El día del ajedrecista. Por supuesto. Bueno. Gente. Me voy despidiendo. Vamos a poner acá el Uruguay Open. Ahí puse. Vamos a ver cómo le fue a la tía. En la primera partida. Que no la vi. La tía que iba de piezas oscuras. Hicieron un cambito de dama. Bueno. Ella aceptó. Está bien. Caballo C6. Normalmente se pone ahí el caballo. Si no nos juegan D5. ¿Verdad? Si nos juegan D5. Caballo ahí no va. Lo normal acá es sacar este caballo a E6. Para tener un control de E4. Y en caso de caballo C3. Bueno. Ahí E6. Y frenar siempre el avance del peón. ¿Verdad? Acá nos juegan este movimiento. Se nos puede complicar un poco la tarde. Por supuesto el negro puede jugar caballo a E5. Caballo E5. Aquí las dos son naturales. Acá hay que empezar a pelear por el centro con E6. Muy bien jugado tía. Me gustó esa jugada. Acá cambiamos. Alfil B4 está bien. Alfil B4 está bien. Me gusta. Y ahora hay que jugar jaque. Así al menos le comemos la parejita de alfiles. Bueno. Ahora hay que tener cuidado porque nos amenazan jaque acá. Capaz que hay que jugar alfil por caballo. Acá te comiste ese jaque. Bueno. El compañero no lo vio. Jaque aquí. Y este alfil estaba en el aire. Ah bueno. Ahora ya zafaste. Enroque largo hizo del crew meneado. Es peligroso jugar enroque largo. Bueno. Acá la jugada tiene toda la pinta de que es peón por peón. ¿Verdad? Acá tiene la pinta de que hay que abrir la posición. Porque el enroque de las blancas me parece bueno. Muy bien jugado. Me gustó. G6. Para alfil F5 me gusta mucho. Alfil G4 también. Alfil G4 me gusta. Me gusta. Acá alfil por C3. Capaz que esta jugada fue apurada. Capaz que lo que tuviste. Claro. Tuviste que este peón estaba tocado dos veces. Y quisiste evitar comerme el caballo. Pero el problema que al jugar alfil por. Nos comen de alfil. Y el problema mayor no es que nos defiendan ya del peón. Sino que este alfil ahora jugaba mucho. Recomendación. De negras venía jugando muy bien. Quizás poner la dama en D7. Para retirar el alfil F5. Y ganar esta diagonal. Parecía interesante. Dama D7. Hay que ver que no nos ha utilizado el trilado. Yo hay 5. La otra es tratar de abrir la posición. Quizás C6. Aprovechando que el peón está clavado. Podría ser una buena opción. Bueno. Alfil por. Acá. Sí. Fue lo que pasó. La tía no se dio cuenta. De que se olvidó. Que el alfil al moverse. La torre. Defendía. Ahí sí. Te diste cuenta. Porque. Dije que no vamos a cambiar damas. Al problema de acá. Que te me estás dejando la dama en el aire. Pero ya la posición. Lo que pasa es que la dama está difícil. No tenemos donde sacarla. La única opción sería volver a D8. O alfil E6. Capacá alfil E6. Podría ser la opción. Y acá la ventaja. Sí. Ahí ya. Ahí. La tía ya. Ya perdió el ritmo. Es más. Acá le sacrificaron una torre. Y bueno. La partida está totalmente ganada. Fue. Fue. Fue bien. La tía. Este. Estaba peón por peón. Y CSA. Y todo eso estaba bien. E6. Perdón. Pero. Lástima. Que te colgaste. Que claro. No viste que el alfil se movía. Y descubría la torre por detrás. Eso fue lo que pasó. Ahora estaba haciendo lo del match. Pero. Es buena idea esa. Es buena idea. Me gustó esa idea. Vamos a implementarlo. La tía. Tomás nota tía. Este. El compañero tiró una idea interesante. Que. Si uno juega partidas. Puede mandarlas para analizar. Estaría bueno eso. Me gustó la idea esa. Bueno. Ahora por ejemplo. El martes. En el torneo pensado. Que nosotros vamos a hacer. Digo. Aún está tiempo uno a anotarse. Les voy a pasar la. A ver. Creo que lo tengo. No lo tengo. Denme un segundito. A ver. Denme un segundito. Si lo tengo. El link. Saben que los martes. Vamos a jugar partidas pensadas. Esperen que estoy buscando el link. Pensé que lo había puesto en el bot. Pero no. Acá está. Es esto. ¿No? Este es el décimo. Torneo. Pensado. Online. Que se va a hacer acá en chess.com. ¿Ok? Entonces el martes. Justamente vamos a hacer eso. El martes. Vamos a. A jugar un torneo pensado. Mejor dicho. Un torneo. No. Una ronda. La primera ronda del torneo. Y los compañeros que se anoten. Bueno. Se van a poder analizar las partidas. ¿No? Opa. La tía dice que estuvo viendo algunas extensiones. Súper interesante. Vamos arriba. Bueno. Vamos a ver la segunda partida de la tía. Que fue una italiana. Por lo que estoy viendo. La tía ahí sacando las piezas. Haciendo el ataque fegatelo. El ataque fegatelo. Se hace en este momento. Acá. Eh. Perdón. Acá. Acá. Si las negras juegan caballo f6. Ahí se hace el ataque fegatelo. El problema es que si lo hacemos ahora. No podemos porque está la dama. Y ahora cuando lo haces. En roca y ya defiende f7. ¿No? Entonces. Bueno. Ahí te van a expulsar el caballito. Bueno. Acá la tía decide sacrificar. Había que volver. Y acá. Bueno. Estás entrando con una pieza. Por torre y dos. Dos piezas. Perdón. Por torre y peón. Matemáticamente estamos iguales. Pero las dos piezas menores son más importantes. ¿No? O sea. Juegan más. Bueno. Esto. O sea. Las simplificaciones favorecen. Aunque esa jugada es interesante. Porque podría dejar la dama venir por acá. Si nos comen. Cuidado. Que ahora sí. Dama h5. Nos comemos un peón. Es verdad que el negro va a comer en c2. No lo va a hacer. Ahora sacó todas las piezas con ganancia. Uy. Y justo te pusiste para el doblete. Qué lástima. Sí. Acá. Acá tenía. Lo que pasa es que claro. No podés volver acá. Porque hay un hack acá. Un caballo por. Sí. La opción parecía ser venir con la dama aquí. ¿No? Más allá de que nos coman este peón. Ya había algo de juego importante para las blancas. La estima acá te pusiste para el doblete. Y bueno. Acá. El compañero. Lo que hace es. Una depilación total. De la posición. Y. Ahí hay. Y bueno. Qué vamos a hacer tía. El tema de si no salimos bien de la apertura. Se nos complicaba. No. Algo que quiero agregar. Es. Miren esto. Que si. Cinco minutos a dos. Fíjense que acá los rápidos que están jugando. Los dos. Atención. Fíjense. Acá por ejemplo. Nos olvidamos que estamos jugando a cinco minutos con dos. Fíjense. Ocho segundos la tía. Fíjense. Acá. Cinco segundos. Ja. Quedamos por. De seis. Acá. Acá la tía tiene pensado catorce segundos. ¿Cómo anda Robert? Ganó Uruguay. Contra el equipo brasileño. Sí. Siete y medio a seis y medio. Por la mínima se le ganó. Este. Fíjate que acá. Acá está bien que hayas pensado. Me parece bien que hayas pensado veintiún segundos. Pero acá. Un despiste tremendo ¿no? Un despiste tremendo. Que bueno. Eso se puede reparar solamente pensando. Estaba muy difícil la posición igual. Estaba muy complicada. Este. Mandé. Te mandaron mensaje Robert. La gente de Rivero. Vos podías jugar Robert. Podían jugar todos los jugadores uruguayos con menos de mil seiscientos de ellos. Si vos tenías menos de mil seiscientos podías jugar tranquilamente. Por ejemplo ahora. Insisto. Aprovechen porque estoy de oferta ¿eh? Les recuerdo. Tienen reto tres. ¿Sí? Reto tres. Es. A tres minutos con un segundo. Me dijo despistada. No, no. La jugada despistada tía. No, no. ¿Cómo te voy a decir despistada tía? Falta de respeto. Lo mía. Este. Ahí Alberto me estaba retando. Recién ahora lo veo. A ver si estás conectado Alberto. Sí está conectado. Estaba jugando. No me sonó. No estoy escuchando bien con estos auriculares. Tendría que subirle el volumen. Tendría que subirle el volumen porque no estoy escuchando bien. Los retos. Vamos jugando una escandinava, gente. Una escandinava. Ahí molestando un poquito el caballito. Para ver qué pasa. Y ahora lo empezó a abrir la posición con F6. Deja que puede ser. Deja que el rival nunca está de más. Deja que el rival sin enroque nunca está de más, gente. Vamos a ir por la fruta. Y tratando de molestar un poco, ya que el rey quedó en el centro del tablero. Y jugando con el amigo Alberto. Que pidió partidita. Ahora me lo sacaba yo por E6. Está la torre también. Está la dama. Podría haberse enrocado, me parece. No sé si el roque corto o el roque largo. En vez de jugar F6. Porque con F6. Abriste muy rápido el centro. Pero no, bueno. Ahí lo que pasa es que hay un doblete. Que se lleva la dama, ¿no? Son muchas jugadas, ¿no? Muchas piezas. Bueno, buena partida, Alberto. Fijate. Me parece que venía bien la partida, ¿no? Estaba pareja la partida. Esto está bien jugado. Todo esto está bien. Ahí me parece bien. Bueno, ahí podéis intentar alfil F4. Me parece que alfil F4 parece ser la jugada, ¿no? Para cambiar alfiles. Probablemente a eso iba a jugar rey aquí. Por acá todavía. Esta jugada debe ser mala, ¿no? Acá un roque corto. Este peón está en el aire. Por eso, si pudieras enrocar largo, sería fantástico. Pero el problema es que yo me estoy comiendo este. Entonces, quizás. Parece medio arriesgado. Pero un roque corto podría ser jugable. Ah, el tema de estudio es importante. Sí, los sábados me dijeron. A lo final no sé quién te llamó. Yo le mandé mensaje a dos compañeros. Espero que alguno de ellos, este... Supongo que lo... Que te avisar uno de los dos. Este... Bueno, gente. Son las 20.30. Si no le estoy errando. Esto era el horario que tenía de Cheste B pedido. Este... Así que nada. Cumpliendo. Cumpliendo con... Con el horario, como quien dice. Nada. Tratar de terminar este domingo tranquilamente. La arca de novenos. Ah, la combinación. Bueno. Les dejo ahí el último aves. Por última vez el enlace. Aquellos que quieran pueden entrar. Ver las condiciones del torneo pensado que se va a jugar los martes. Está todo bien explicadito ahí. Espero no les quede duda ninguna. Y bueno. Si alguno se quiere sumar. Simplemente tiene que cumplir las reglas que dice ahí. Nada más. ¿Ok? Así que nada. Gente. Me voy despidiendo. Me voy despidiendo. Tranquilamente. Cuando nos quedan... 45 seguidores. 45 seguidores para llegar a la meta. La tía se tenía fe. Así que estamos ahí a un pasito de llegar a la meta que nos habíamos impuesto. De intentar llegar... De lograr llegar a los 4.000... A fin de año. Bueno. Luego hay gente. Que pasen bien. Me voy con un RAE. Con mi amigo Beto Betum. Que está ahí. Veo que está analizando alguna partida. Jugando alguna partidita. Así que nada. Abrazo grande a todos. Cuídense mucho. Chao. 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 Chao.